1123 1123 Yo soy rubio Tú eres morena Tú eres morena Él es un poco feo Él es un poco feo Ella es muy guapa Ella es muy guapa Usted es un poco especial Usted es un poco especial Nosotros somos un poco fríos Nosotros somos un poco fríos Vosotras sois muy simpáticas Vosotras sois muy simpáticas Ellos son un poco tímidos Ellos son un poco tímidos Ellas son muy locuaces Ellas son muy locuaces Ustedes son muy graciosos Ustedes son muy graciosos Ar-gen-ti-na Argentina Buenos Aires Buenos Aires Bo-li-via Bolivia Sucre Sucre La-paz La-paz Chile Chile Santiago Santiago Colombia 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 Bogotá 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 Costa Rica Costa Rica Costa Rica San José San José Cuba 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 La-a-ba-na La-habana Ecuador 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 Quito 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 Cárdenas